Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Pincelito. Ante todo, hoy se cumplen 10 días desde la apertura de nuestro canal y del foro y solo os puedo dar las gracias. Hemos tenido una aceptación muy buena gracias a vosotros. Hemos tenido más de 5.000 visitas al foro. Daros cuenta de que la gente no todo registra, sino que entra y espera lo que es la nueva opción de trabajo, la nueva opción que estamos trabajando y con la de hoy os puedo adelantar algo. Deciros también que es muy importante que si llegáis al foro, vamos a abrir un hilo, un post, donde toda la información se va a ir dando por el foro YoTambiénSoyPincelito.com y por este canal. Vamos a tener una conferencia semanal. De todas maneras, os voy a adelantar algo. Mentí. Mentí en dos cosas. La primera y vamos a tardar de un mes y medio a dos meses. Vamos a tardar menos de un mes. En menos de un mes, la plataforma, el negocio online, va a estar disponible para todos. La segunda cosa que os mentí os la voy a decir más adelante. Por eso os digo que estaros pendientes del foro. Allí vais a encontrar lo que es más información acerca de la conferencia y acerca del nuevo plan de negocio. Por cierto, el foro es por y para nosotros. Después de diez días no hemos tenido que banear a nadie, ni tapar la boca a nadie. De momento, todo el mundo se está comportando con educación. Todo el mundo está siendo bien recibido y todo va muy bien. Estamos haciendo un grupo de gente sana y un grupo de gente muy civilizada en la que no estamos teniendo ningún tipo de problema. Gracias a todos. En el foro, por cierto, podéis abrir más posts o temas. No sé, el que le guste la cocina, que vaya abriendo un hilo de cocina, el que le guste la caza, en fin, cualquier tipo de debate o tema que queráis abrir, estáis en vuestra casa. Tenéis un equipo de moderadores, ya lo habéis visto, que os están atendiendo muy bien y donde el calor humano es lo primero que se percibe nada más entrar. Por eso os invito a que no solo abráis temas de trabajo online, sino que también podéis abrir cualquier tipo de tema o debate que queráis. Se trata de no solo estar hablando de dinero todo el día, sino que también nos podamos distraer un poco que lo merecemos. Sobre todo en estos últimos tiempos, en los que algunas plataformas no nos pagan o no nos quieren pagar. Y ya sabéis todos por dónde voy. Todo esto surgió a raíz de que no me pagaran, de que me hicieran perder el tiempo en una plataforma famosa a la cual no se va a nombrar. Como dijimos en el primer día, nosotros tenemos más talento y más clase que todo eso. No vamos a hablar de la competencia ni de... En verdad no son competencias, porque son plataformas de pago, plataformas multiniveles o piramidales. Y surgió por eso, porque nos tuvieron tiempo trabajando para luego no cobrar y para tomarnos por idiotas. A nosotros los españoles y a los latinos todavía más. A la gente de América se le ha tomado el pelo dos meses más. Lo cual es vergonzoso. Sí, sí, eso que se cansaban de decir la palabra, vergonzoso, es lo que no tienen ellos, vergüenza. Y ahora van prometiendo que volverán para ser mucho mejor. Primero pagar. Y una vez que pagáis, veremos si es mejor o peor. Pero pagar. A la gente no se le puede tener sin cobrar. Porque siempre era que había mucha gente que dependía de esto. Y que está bastante jodida. Pues, como digo, todo esto surgió de ahí. Pasados de que no tomen el pelo. Y bueno, me animaron desde otros foros a que tomara la iniciativa. De hacer algo nuevo. De hacer algo sincero. Y de hacer algo de verdad. Y gracias a Dios puedo decirles que tenemos un equipo de momento de un valor de personas profesionales estupendo. Estupendo. Gente muy sensibilizada con el tema. Gente que lleva más o menos tiempo en esto de sacar dinero a internet. Pero sobre todo gente muy quemada. De cómo nace una empresa, se queda en tu dinero, o tu trabajo, o cierran y a otra cosa. Por cierto, os dais cuenta de que hacía cerrar esa gran famosa empresa y surgir tres o cuatro de golpe. Curioso, ¿verdad? Interesante. Bueno, vamos a lo nuestro. Proyecto de trabajo. Nueva plataforma. Os dije que había una segunda mentira. ¿Cuál es la segunda mentira? La primera conferencia. Os dije que el dinero, el dinero que vamos a ganar, viene de nuestro dinero y fuentes externas. Mentira. Nuestro dinero no existe. No vamos a invertir. Va a ser gratuita. La nueva plataforma de trabajo online que vamos a sacar es gratuita. ¿Gratuito por qué? Repito, gratuito para siempre. Gratuito porque mi equipo y yo, analizando el proyecto, analizando el sistema, metiendo ingredientes, metiendo niveles, membresías, llámalo como te dé la gana. Ahora, nos dimos cuenta que era el timo del tokomocho o el timo de la champita. Todo aquel que te pida dinero para darte dinero, te está pagando con vuestro propio dinero. Y al final, siempre, unos pagan y pierden. Siempre. Porque te pagan con vuestro propio dinero. Repito, hasta que el sistema colapsa. Es un sistema piramidal. Les pueden llamar binario, les pueden llamar multinivel. Mienten. Sistema piramidal. Todos los meses cojo dinero, engordo el precio, lo regalo, me quedo la mitad, hasta que dejan de pagar. Cuando dejan de pagar, no, nos hemos equivocado, ha habido un problema de cálculo, quisimos hacerlo bien. No, señores. Aquí si las puestas internas te pagan, un ejemplo, un dólar por trabajo, es un dólar por trabajo y no hay más. El dinero que tú le eches para que te paguen un dólar y medio, es dinero de otro usuario que ha pagado, que claro va a palmar. Va a palmar. Están mintiendo. No se puede pagar con dinero de los demás, se paga por trabajo. Y me parece que todos estamos de acuerdo en que ya estamos cansados de que nos tomen el pelo. Vámonos a algo real. Una plataforma gratuita, en la que fuentes externas de publicidad, y no una, varias, nos van a pagar. Y en el que vamos a recibir dinero, progresivamente, de más sitio. Habrá un back office, primero con un sistema del trabajo, en el que nos paga el dinero. Conforme más usuarios seamos, se van a ir liberando más opciones en el back office para ganar más dinero. Sin invertir nada. Para os hagáis una idea, ¿sabéis lo que es una cooperativa? Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Una cooperativa de usuarios. Una cooperativa de una reunión de los usuarios que estamos ya cansados de que nos tomen el pelo, de que nos prometan el oro y el moro siendo mentiras. Una nueva plataforma, en la que estemos todos, sin vestir un duro, y la que la empresa tenga de nosotros, no nosotros o la empresa. Lógicamente empezaremos dependiendo de ellas. Al final ellas nos van a buscar. Y todo va a quedar en casa. Todo va a ir subiendo el valor del bono progresivamente. Porque con el paso del tiempo, vamos a ir metiendo nuevas opciones donde nos van a subir sí o sí. Y todo queda en casa. Todo para nosotros. En nuestro proyecto online, los bonos se resetean mensualmente. Esto de multiplicar panes y peces, nosotros no somos Dios. Ni somos Jesucristo. Nosotros no multiplicamos nada. Vamos a ser realistas. A día uno, los bonos vuelven a cero. Bueno, ¿y quién puede ganar más dinero? Pues sí. ¿Quién tenga más referidos? Vamos a dar un 5% a los referidos directos del beneficio o de la facturación del referido directo. El patrocinador se va a llevar un 5%. Y de lo indirecto, un 1%. Por cierto, hablando de referidos. ¿No estáis cansados de meter a gente en proyectos online que luego fracasan o que colapsan o se hacen el stand? Creo que sí. Yo estoy hablando con mucha gente que tiene 1.000 referidos, 500, 2.020, que ahora les da vergüenza decirles de un nuevo proyecto. Por lo que ha pasado con los antiguos proyectos. Bueno, pues no tengáis miedo. Venís al sitio perfecto. Este es gratuito. O sea que aquí, su dinero no corre ningún peligro. Podéis meter a vuestros referidos toda la garantía del mundo. Y os lo digo. ¿Quién va a ganar más dinero? Quien trabaje más. Quien más trabaje en el pacote y gana más o quien tenga más referidos. Pero a día 1, reseteo. Si no, colapsa. Os adelanto que la semana que viene tendréis ya una pre-inscripción. Tendréis la página web oficial del nuevo proyecto con el nombre del nuevo proyecto. Lo estamos registrando y no queremos todavía sacarlo a la luz porque ya sabéis que hay mucho disco. Entonces la semana que viene tendréis la pre-inscripción en la que ya podéis registrar. Y antes de un mes el producto en la calle. Pasaros por el foro. Vamos a ayudar a todos los que están colaborando. RPAs. Azarius. Ferrari. Asterix. A mucha gente que está colaborando en el foro. Y todos esos van a ser pensados. Jucasargo. O sea que pasaros por el foro. Que quien sembra recoge. Bueno, para terminar. Hacer una breve simplificación de lo que he hablado. Sistema gratuito. Free. Sistema de referidos. En el que se va a cobrar un 5% del directo. Y el 1% del indirecto. Reseteo de bono mensual. A 0 de día 1. Y lo más importante. Cada mes con el mismo trabajo. Con el mismo trabajo. Se va a ganar más. Tenemos la fórmula. No os preocupéis. Y no hay que ser muy listos. Estaba ahí. Pero teníamos que tener ganas de trabajar. Y cuando la gente no tiene ganas de trabajar. Pues va lo fácil. Va lo rápido. Ya lo digo. Sácalo el dinero. No. Aquí. Somos un grupo de desempleados. Somos un grupo de gente castigada. Un grupo de gente que estamos cansados de que nos mientan. Pero que nos sobra las ganas de trabajar. Españoles. Y de Latinoamérica. Y en fin. Como ya os digo. La semana que viene. Tendréis la preinscripción. Tendréis. El nombre de la empresa. La página web oficial de la empresa. Y bastantes noticias más. Y como dije antes de un mes. El producto en la calle. No lo dejéis. Seguid ayudándonos como nos estáis ayudando. Nos vamos a alegrar. Y nos vamos a reír con el tiempo. Sobre todo vamos a estar muy a gusto. Y con dinerito en el bolsillo. Por último deciros que el equipo está casi a completo. Solo nos falta una persona. Nos falta un programador web. Programador de base de datos. Sepa de Flash. Diseño HTML. Y PHP MISQL. Y seguridad web. Es la única persona miembro del grupo que falta. Que a cambio de acciones de la empresa. Será pagado. Y además un proyecto muy bonito. En el que va a estar muy a gusto. Eso sí. Que venga con ganas de trabajar. Y que se quite de la cabeza cualquier tipo de engaño. O cualquier tipo de ganas de fraudulentas. Alguien humilde. Honrado. Y con ganas de hacer algo importante. Por nosotros y por los demás. Pasaros por el foro. Después de escuchar esta conferencia. Podéis ir comentando. Y también escuchamos sugerencias. Y también queremos escuchar vuestro punto de vista. Aunque me parece a mí que pocas dudas quedan. En la descripción de abajo del vídeo. Os dejo email. Suscribiros al canal. Suscribiros al canal. Y registraros en el foro. Y bueno. La semana que viene. Estaremos con la prescripción. Con muchas noticias más. Y con mucha ilusión. Muchas gracias a todos. Por la aceptación que estamos teniendo. Un abrazo muy grande. Hasta la próxima. Yo soy Pincelito.